Un especial saludo a todas las organizaciones de sociedad civil que han pedido la convocatoria de esta audiencia en un tema tan especial, tan necesario, tan básico para la democracia y los estados de derecho en nuestros países. Muchas gracias por eso. A la audiencia que nos acompaña en la sala, muchísimas gracias por estar presente. Soy Esmeralda Arosemena de Troitiño, hoy primera vicepresidenta de la Junta Directiva de la Comisión Interamericana. Me acompañan en esta oportunidad el relator para los derechos de las personas defensoras, comisionado Joel Hernández, la comisionada Yulisa Mantilla, relatora para un grupo de países que están aquí también evaluados. También me acompaña la secretaria ejecutiva, llegó el comisionado Carlos Bernal, también muchas gracias por su participación, comisionado. La secretaria ejecutiva, Tania Renó, la secretaria ejecutiva adjunta, María Claudia Pulido, el secretario ejecutivo adjunto, Jorge Mesa, el relator especial para la libertad de expresión, Pedro Baca, y todo el equipo nuestro técnico acompañándonos para la efectividad y desarrollo de esta audiencia. Y para que no se me olvide al final, voy a hacer un reconocimiento a nuestros intérpretes porque nos permiten precisamente el desarrollo de estas actividades con la mayor efectividad posible. Muchísimas gracias por ese trabajo. Recuerdo solo porque sé que están ustedes al tanto de la distribución del tiempo en estas audiencias, tenemos 25 minutos para la participación inicial de ustedes, los peticionarios, y tenemos por parte de la comisión 25 minutos que nos distribuimos con los participantes, luego les damos otros 22 minutos más para los comentarios que tengan a bien hacer, y cerramos entonces con unos minutos para la clausura de la audiencia. Como decía, esta audiencia tiene una especial importancia, una especial trascendencia, porque pretende presentarnos toda una información necesaria sobre las amenazas a la independencia judicial en los países de los países de Centroamérica y también en algunos países de Sudamérica. En esta oportunidad vamos a escuchar a jueces y juezas de estos países que han tenido una afectación directa a su independencia. ¿Cómo estos retrocesos en los sistemas de justicia, en los órganos de la judicatura, de la administración de la judicatura, afectan precisamente la independencia del sistema judicial? Y lo que queremos como comisión es poder tener esta información que nos permite hacer una valoración de la gran trascendencia que tiene el aseguramiento de la independencia judicial en nuestros sistemas de justicia. como el punto central para asegurar el Estado de Derecho. Sin más, voy a pasarles la palabra inmediatamente. Les voy a pedir que se identifiquen. Es un número importante de organizaciones. Creo que alcanzan 20 los solicitantes de esta audiencia. Así que les pediría, por favor, la identificación de sus nombres y la organización que efectivamente representa. Le damos la palabra. Muy buenas tardes. Mi nombre es Adriana Orocu. Soy jueza costarricense y actual presidenta de la Federación Latinoamericana de Magistrados, la FLAM, y vicepresidenta de la Federación Centroamericana de Jueces por la Democracia, FECAJUD, que integra a todos los países centroamericanos y la primera 19 países de América Latina. Estamos aquí representantes de varias asociaciones de jueces y juezas. En la mesa principal solo estamos jueces y juezas. Qué comprometidos que acudimos ante ustedes para plantearles preocupaciones y amenazas severas y comunes que violentan directamente la independencia judicial en temas de inamovilidad del cargo, falta de presupuesto, procesos de selección de altas cortes, reformas estructurales que debilitan los poderes judiciales y la carrera judicial, intromisiones al judicial por otros órganos del Estado, así como la grave criminalización y ataques a la libertad e integridad de jueces y juezas. Como lo ha señalado esta Honorable Comisión, el debilitamiento de la independencia judicial es en detrimento de una justicia imparcial y de acceso a ella, pero también afecta directamente el derecho de las personas juzgadoras. Agradecemos este espacio para que ustedes lo escuchen directamente de nosotros, jueces y juezas independientes de la región. Buenas tardes, soy Leonardo Méndez por la Asociación de Magistrados del Uruguay. En Uruguay se verifica un preocupante caso de afectación a la independencia interna de sus magistrados. La Constitución confía en la Suprema Corte de Justicia poderes prácticamente absolutos e irrestrictos sobre el Poder Judicial al concentrar todas las potestades sobre los jueces, entre ellas el poder de calificar su trabajo y resolver con absoluta libertad su carrera funcional. En definitiva, nuestra legitimación democrática descansa exclusivamente en el poder discrecional que ostentan cinco funcionarios públicos. En este contexto, la única garantía para nuestro pueblo sería la existencia de una carrera judicial objetiva, transparente, basada esencialmente en la experiencia bajo un sistema claro de medición de las competencias y capacidades profesionales, como se prevé en el Estatuto del Juez Ciberamericano. Sin embargo, esto no ocurre en Uruguay. Actualmente, nuestro sistema de ascensos y traslados es opaco y absolutamente discrecional. Nuestras calificaciones no son universales y son realizadas por los jueces de segunda instancia al estudiar las sentencias en apelación dictadas por los jueces de primera instancia. No se califica la totalidad de nuestro trabajo debido a limitaciones arbitrarias de cupo impuestas por la Corte. Como resultado, somos considerados aptos para ascender tan solo un promedio del 16% del total de jueces cada dos años. Las calificaciones son secretas, absolutamente anónimas, no expresan sus fundamentos ni se basan en parámetros claramente preestablecidos. Al final del proceso se publica una exigua lista de prelación con las mejores calificaciones en la que tampoco se toma en cuenta la antigüedad en el desempeño de la función, eliminando así toda posibilidad de control de legalidad de la actuación administrativa del Poder Judicial. El legislador uruguayo, en una interpretación evolutiva de la Constitución Nacional y acorde al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, dictó en el año 2019 una ley por la que se establecieron las bases para que el Poder Judicial regulara una carrera judicial más justa y transparente. Sin embargo, la norma nunca fue aplicada. En cambio, en julio de 2022, la propia Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucional dicha ley, lo que significó un evidente retroceso para la magistratura uruguaya. Los ámbitos de negociación impulsados por la Asociación de Magistrados del Uruguay con la Suprema Corte de Justicia para alcanzar una solución a este problema han resultado inútiles. Entendemos que una carrera judicial justa y transparente constituye un mecanismo clave de control sobre la discrecionalidad del poder, esencial para la buena salud de todo sistema democrático. Esta situación, derivada de la ausencia de una regulación garantista, favorece la intromisión de intereses espurios en la Administración de Justicia. El exceso de poder discrecional del máximo órgano del Poder Judicial perjudica nuestra independencia interna, a la vez que constituye una amenaza invisible y persistente a la calidad del servicio de justicia. Para asegurar nuestra independencia funcional y alcanzar la máxima legitimación democrática, solicitamos efectúe una recomendación al Estado uruguayo para que adecue su normativa interna a los estándares internacionales en lo atinente a garantías necesarias para el establecimiento de una carrera judicial justa, ecuánime y transparente. Muchas gracias. Buenas tardes, soy Grenny Bolling, Presidenta de la Asociación de Magistrados de Bolivia. Hablaré sobre dos temas fundamentales para la justicia que amenazan la independencia judicial. Primero, la situación de temporalidad o provisionalidad de jueces y segundo, el ínfimo presupuesto con el que operamos. Ambas situaciones han sido documentadas por el GIEI, impulsadas por esta comisión, y un informe del Relator de Naciones Unidas en el 2022. Como antecedente, la Constitución del 2009 modificó la judicatura en Bolivia, transformando el antiguo Poder Judicial en el hoy órgano judicial. El Legislativo determinó que todos los cargos vigentes en la judicatura se transformarían en cargos en transición mientras se reglamentaba la carrera judicial. Desde el 2012 hasta la fecha, únicamente el 51% de los operadores de justicia han sido designados en sus cargos con probidad dentro de lo que es la carrera judicial. De 1.134 jueces, el 49% opera como cargos transitorios, quedando sujetos a la remoción intempestiva o arbitraria. Como demuestra, en el 2017 hubo una desvinculación sorpresiva de 89 operadores de justicia. El Consejo de la Magistratura ha intentado institucionalizar a 489 juezas y jueces mal llamados transitorios, desconociendo la legabilidad al momento del ingreso al cargo, convocatoria que fue suspendida por sentencia constitucional. La AMABOL no se opone a la evaluación de funcionarios ni a la transición de los llamados transitorios a cargos en propiedad, pero insiste en que estos deben ser acordes a las normas y estándares internacionales sobre la conformación de la judicatura y los derechos de los jueces que operan desde la incertidumbre, la inestabilidad y la zozobra. No se puede entender que un juez de 30 años esté como transitorio, aun cuando el Tribunal Constitucional ordenó al Consejo de la Magistratura solucionar el estado de cosas irregulares en un plazo de tres meses y el desarrollo del diálogo con las asociaciones judiciales para establecer una nueva convocatoria, esto no se ha cumplido. En el segundo tema, respecto al presupuesto, el órgano judicial desde años anteriores no ha superado el 039 del presupuesto nacional total de Bolivia. No hay manera que la judicatura pueda operar eficientemente sin los recursos necesarios. En el 2021 hubo un recorte presupuestario y una reducción de sueldos de los funcionarios, incluidos los jueces. Estos escenarios afectan sustancialmente la operación de la judicatura en Bolivia, atenta la estabilidad, las condiciones en que desempeñamos nuestras funciones y desde luego afecta el acceso a una judicatura independiente y a toda la ciudadanía. Solicitamos el apoyo de esta comisión para atender esa crisis institucional e instar a las autoridades competentes a dotar de recursos necesarios y regularizar la situación de juezas y jueces bolivianos respecto y con apego a las normas internacionales. Gracias. Hablando como presidenta de la Asociación Costarricense de la Judicatura, ACOJUT, debo indicar que Costa Rica, después de ser un ejemplo en materia de independencia judicial en la región, está enfrentando actualmente una situación de quebranto acelerado. En los últimos seis años se han aprobado reformas de ley gestadas desde otros poderes de la República de forma autoritaria que han impactado estructural y negativamente al Poder Judicial, socavando su estabilidad de independencia y atentando contra la calidad de acceso del servicio que se brinda a la ciudadanía. Puedo afirmar que estamos en un punto de quiebre en el que la independencia debe fortalecerse y evitar que siga la tendencia de otros países centroamericanos. Debemos precaver que la situación sea irreversible. Citaré a modo de ejemplo tres reformas altamente preocupantes y que deben levantar la alarma y seguimiento. En el 2017 se reformó el régimen de pensiones y jubilaciones del Poder Judicial de forma regresiva y desigual con relación a otros sistemas de jubilación nacionales que afectó en forma radical las condiciones jubilatorias de operadores de justicia. Y lo más grave es que se hizo desconociendo los requisitos constitucionales de reformas de esta índole. Aunque al final, desafortunadamente, la Sala Constitucional lo avaló desconociendo no sólo el control de constitucionalidad, sino de convencionalidad. En el 2018 se aprobó la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas que incluye recortes a las remuneraciones de la Judicatura y la Fiscalía. Esta ley tiene como consecuencia, por citar sólo un ejemplo, que un juez nuevo en el mismo cargo con iguales funciones gane un 35% menos del salario que yo, por ejemplo. ¿Qué estoy en carrera judicial antes de la reforma? Esto lo hemos denunciado sin respuesta. Esta reforma también ha evitado que se implementen leyes ya aprobadas hace mucha data, como el combate al crimen organizado y códigos procesales de familia y agrario. La injerencia en el Poder Judicial llegó al punto que la Contraloría General Auxiliar del Parlamento giró órdenes al presidente de la Corte Suprema de Justicia para cambiar la organización del Poder Judicial sin importarle la división de poderes y bajo amenaza de destituirlo de su cargo. Sino lo hacía inventando con esta amenaza un procedimiento inconstitucional desde la Contraloría. En el 2022 se aprobó la Ley Marco de Empleo Público que le otorga al Poder Ejecutivo facultades para tener injerencia directa en aspectos trascendentales de la administración del Poder Judicial, disminuyendo las condiciones objetivas del ejercicio del cargo a todo el personal del Poder Judicial. Con esto ha aumentado, oigas esta cifra, un 132% las renuncias del personal calificado del Poder Judicial sin posibilidad de sustituirlo en igualdad de condiciones de calidad. Todo lo narrado se da en medio de un sostenido problema de hace mucha data que agrava la independencia del Gobierno Judicial y es que no hay un procedimiento objetivo y transparente de elección de magistraturas sino uno de nombramientos de altísimo contenido político y sin rendición de cuentas. Debo aclarar que las magistraturas concentran un gran poder en el Poder Judicial, no sólo de gobierno judicial sino de elección de altos cargos como el de fiscal general y mantiene nombramientos y régimen disciplinario de jueces y juezas. Este año, 2023, y en provecho de las críticas al proceso, incluyendo la Relatoría de Independencia Judicial, se presentó un proyecto ante la Asamblea Legislativa por un diputado para reformar la elección de magistrados y magistradas. Sin embargo, este proyecto que ya pasó la primera fase, lejos de fortalecer, debilita aún más el proceso pretendiendo limitar el periodo de nombramientos de magistraturas y someterlo aún más a intereses políticos. Jueces y juezas costarricenses, les suplicamos a esta honorable comisión llamar su atención ante la situación de Costa Rica para que no se debilite aún más la judicatura y que la acción no sea muy tardía. Gracias. Buenas tardes. Mi nombre es Fanny Bennett. Represento a la Asociación de Jueces por la Democracia de Honduras. Quiero destacar los grandes riesgos que enfrentamos las y los jueces hondureños debido a la falta de una adecuada ley de carrera judicial y la injerencia del poder político en el poder judicial. En el 2019, la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional la ley de consejo de la Judicatura, la cual regulaba la carrera judicial y esto provocó que se retomara la aplicación de la ley de la carrera judicial que data de 1980. Dicha ley le ha permitido a la presidencia del poder judicial tomar decisiones discrecionales con relación a los ingresos, ascensos, traslados, sanciones y destituciones de los jueces. Por ejemplo, con base a esa ley fueron sancionados arbitrariamente tres jueces y una magistrada de apelaciones porque se pronunciaron en contra del golpe de Estado del 2009 en el país. En el 2015, cuando la Corte Interamericana se pronunció, en este caso ordenó al Estado reformarla lo que hasta ahora no ha ocurrido. Sin embargo, los abusos en el poder judicial han continuado. Entre el 2014, 2017, aproximadamente 77 empleados judiciales fueron despedidos entre jueces y personal auxiliar por medio de procedimientos disciplinarios arbitrarios. Es urgente contar con un marco legal adecuado que regule los procesos de selección, ingreso, nombramiento, ascenso y cese de la función judicial. Además, se deben regular en forma adecuada los nombramientos interinos, el sistema de jubilados y pensionados, así como los salarios y beneficios sociales para los jueces y las juezas. Lamentablemente, hasta ahora no se nos ha permitido a los jueces y juezas participar en la construcción de una nueva ley de carrera judicial y de un consejo y de un consejo de la judicatura. Por otra parte, el poder ejecutivo y legislativo continúan interfiriendo en el poder judicial por medio del nombramiento de magistrados afines a sus intereses particulares. En el 2012 fueron destituidos tres magistrados y una magistrada de la sala de lo constitucional de la Corte Suprema de Justicia por medio de un procedimiento arbitrario y con fines políticos. Por otra parte, en un pasado reciente, la integración de la presidencia de la Corte Suprema de Justicia en el Consejo de Seguridad dirigido por el Poder Ejecutivo resultan antecedentes negativos al principio de separación de poderes. Por otra parte, nos preocupan los constantes ataques y campañas de desprestigio en contra de los jueces. En Honduras existen altos índices de criminalidad. impunidad y de violencia generalizada que ha alcanzado a operadores de justicia. Pese a que existe una ley de protección, los casos de muertes violentas contra estos en su mayoría se mantienen impunes. En el año 2020, el Poder Ejecutivo no renovó el mandato de la misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad. La MASI presentó más de 10 casos de gran corrupción, pero con su retiro quedaron en grave riesgo los operadores de justicia que conocen estos casos por la falta de medidas de protección por parte del Poder Judicial y el Estado hondureño. Por esta razón, acudimos a esta honorable comisión para que exija al Estado hondureño cumplir con la creación de una nueva ley de la carrera judicial y garantice la participación de los jueces. Respeta la separación de poderes y garantice la seguridad y la protección de los jueces y juezas. Gracias. Buenas tardes, comisionadas y comisionados y secretaria ejecutiva. Soy Sidney Blanco de El Salvador. Pertenecí a la carrera judicial durante 25 años y fui cesado en 2021 en virtud de una reforma a la ley de la carrera judicial por tener 60 años de edad. En El Salvador la independencia judicial ha sido denigrada y destruida por el presidente de la República y por la Asamblea Legislativa en complicidad con la Corte Suprema de Justicia. Esto sucede desde 2021 y se puede evidenciar de muchas maneras. Primero, la actual Asamblea Legislativa destituyó el 1 de mayo de 2021 sorpresivamente y sin derecho a la defensa ni imputaciones específicas a los cinco miembros de la Sala de lo Constitucional y al Fiscal General de la República. Inmediatamente nombró sustitutos que han demostrado fidelidad y lealtad a las políticas gubernamentales y legislativas. Como consecuencia no hay control judicial efectivo de los actos del poder político. Segundo, en septiembre de 2021 se reformó la ley de la carrera judicial y se ordenó el cese inmediato de jueces y juezas de 60 años de edad o más. Dicho cese violó los derechos a la seguridad jurídica, a la dignidad y derechos contenidos en la Convención Interamericana sobre la protección de las personas mayores como el derecho a no ser discriminado y el derecho al trabajo. Tercero, la Asamblea Legislativa ha proferido leyes contrarias a los estándares del sistema interamericano como las que regulan los jueces sin rostro, juzgamiento en ausencia, indeterminación de un plazo razonable para la prisión preventiva, jueces ad hoc, entre otros. Los jueces y las juezas no se han atrevido a aplicar el control difuso de constitucionalidad ni de convencionalidad por temor a represalias. Cuarto, desde hace un año está vigente el régimen de excepción que suspende derechos y garantías constitucionales. Se han detenido durante este periodo más de 65 mil personas y aunque se han presentado masivas demandas de habeas corpus ante la sala de lo constitucional, esta no emite pronunciamientos o simplemente las rechaza. Muy pocos jueces o juezas han adoptado decisiones judiciales garantistas. Quinto, la Corte Suprema de Justicia encargada de administrar la carrera judicial ha desnaturalizado los procesos de elección de jueces y juezas nombrando a muchos sin seguir los procedimientos legales. Ha decretado reserva de información respecto de los nombramientos y las hojas de vida de estos jueces que están nombrando. Ha realizado traslados arbitrarios de jueces y juezas bajo criterios de premios y castigos en atención a lealtades, opiniones o actitudes de los funcionarios. Ha aplicado también el humillante régimen de disponibilidad para jueces y juezas mayores de 60 años. Los ha cesado de la carrera judicial y a pesar de haber permanecido en ella por muchos años ahora ingresan a una especie de contratación temporal en abierta violación a nuestra Constitución. Asimismo, la Corte ha exhortado ilegalmente a jueces y juezas a renunciar antes de la vigencia de la ley que ordenó el cese a cambio de dinero. Soy uno de los cuatro jueces que no renunciamos al cargo a cambio de dinero ni solicitamos a la Corte Suprema de Justicia continuar bajo ese humillante régimen de disponibilidad. Fui literalmente cesado tras 25 años de carrera judicial por haber cumplido 60 años de edad. Señores comisionados y señoras comisionadas los jueces y juezas en El Salvador tienen miedo a expresarse libremente a ser destituidos trasladados arbitrariamente procesados penal o disciplinariamente por ejercer el cargo con independencia y a ser vistos en compañía de colegas valientes que continúan desafiando el poder político que aplasta y destruye el Estado de Derecho. La falta de independencia judicial no solo afecta a quienes ejercen la judicatura sino que destruye la democracia y normaliza las graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos. Gracias. Honorable comisión mi nombre es Carlos Ruano soy juez de primera instancia penal en Guatemala y miembro de la Asociación Guatemala de Jueces por la Integridad. Denuncio ante ustedes la extrema gravedad en la que operadores de justicia que hemos conocido casos de corrupción violaciones a los derechos humanos y crimen organizado nos encontramos en Guatemala. Como resultado de esta persecución más de 25 operadores de justicia han tenido que salir al exilio para resguardar sus libertades y hasta sus vidas. La comisión tiene ya peticiones de fondo de al menos 15 de estas personas. La criminalización en contra de abogados fiscales y jueces quienes se destacaron por cumplir con su trabajo en contra de la corrupción e impunidad se sigue agudizando. Lo anterior es una muestra de graves retrocesos y del uso indebido del derecho penal. Se persigue operadores de justicia con base en denuncias espurias en venganza por actuaciones o resoluciones judiciales. Por estas razones esta honorable comisión incluyó a Guatemala en el capítulo 4B del informe anual 2021 junto a Nicaragua, Venezuela y Cuba. Debido al abuso del procedimiento del antejuicio utilizado como un mecanismo de acoso y perturbación por medio del cual se busca separar de su cargo al funcionario judicial la detención arbitraria o forzarlo a salir del país, la independencia judicial en Guatemala está siendo gravemente debilitada. La intervención oportuna de esta comisión y de la Corte Interamericana para el otorgamiento de medidas cautelares y provisionales en beneficio de operadores de justicia es fundamental. Ha sido claro que el otorgamiento no es por sí mismo suficiente. El seguimiento de la comisión es necesario para el cumplimiento y efectividad de las medidas para que no se sigan repitiendo situaciones en que beneficiarios de tales medidas tengan que tomar una decisión entre una detención arbitraria o salir del país. Por ejemplo, el año pasado tuvieron que abandonar dos de mis colegas la jueza Erika Ifán y el juez Miguel Ángel Gálvez quienes contaban con medidas cautelares y provisionales respectivamente. A lo anterior se suman la falta de condiciones y protección al asociacionismo judicial siendo la Asociación Guatemala de Jueces por la Integridad acosada y amenazada por quienes buscan impunidad y someter bajo un clima de terror a juezas y jueces impidiendo el libre ejercicio de ese derecho. Resulta que también en Guatemala desde el 2019 nos encontramos esperando la renovación de cortes del organismo judicial aun cuando el periodo constitucional es de cinco años están por cumplir nueve en los cargos afectándose la alternancia en el ejercicio del cargo y la certeza jurídica. En mi caso particular estoy siendo perseguido por haber denunciado en 2017 a una magistrada de la Corte Suprema de Justicia quien me citó a su despacho para pedirme que dejara libre a su hijo acusado de corrupción. Recientemente ella retomó el cargo y esa misma corte le ha dado trámite a una denuncia en mi contra por haber presentado esa denuncia en contra de dicha magistrada. Regreso a Guatemala a la espera de que la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Constitucionalidad emitan tan solo una resolución en la que se determinará o no como dicen mis denunciantes que yo debo ir a la cárcel por lo que como peticionario de medidas ante esta honorable comisión ratifico en este momento esa solicitud. Finalmente haré entrega a la comisión de informes respecto a la misión de jueces de la Federación Latinoamericana de Magistrados de la FLAM y de la Unión Internacional de Magistrados de la UIM que realizaron una visita en octubre del año recién pasado a Guatemala que documenta todo esto. Así como también un diagnóstico de la justicia en Guatemala elaborado por el BAN Center en conjunto con la Federación Centroamericana de Jueces por la Democracia. Muchas gracias. Señores comisionados, muy buenas tardes. Mi nombre es Jorge Haroldo Vázquez Flores. Soy presidente de la Federación Centroamericana de Juezas y Juezas por la Democracia y secretario y secretario de la Asociación de Jueces por la Integridad. Por todo lo anterior, estamos hoy aquí ante ustedes para reiterar peticiones que hemos hecho en anteriores ocasiones y pedimos a la Honorable Comisión que a través de sus diversos mecanismos acompañe de manera cercana la situación de los jueces y juezas de la región de la siguiente manera. Uno, dado la gravedad de la situación que valore la creación de una relatoría o un mecanismo especial de seguimiento sobre independencia judicial para su atención constante y diferenciada de otros grupos de personas defensoras de derechos humanos. Dos, reaccione de manera oportuna a través de comunicados de prensa a los ataques a la independencia judicial que han sido mencionados en esta audiencia. Tres, programe al menos una audiencia sobre independencia judicial en todos sus periodos de sesiones. Cuatro, tramite de manera pronta y oportuna las solicitudes de medidas cautelares y medidas de protección solicitadas por operadores de justicia, incluyendo el establecimiento de criterios diferenciados para casos de criminalización de operadores de justicia como las que ocurren en Guatemala ahora con urgencia para el juez Ruano. Cinco, resuelva de manera preferente las peticiones vinculadas a la afectación de la independencia judicial pendientes en el sistema de peticiones y casos de estos países. Seis, reserve durante sus visitas in loco y visitas de trabajo espacios de reunión con jueces y juezas representadas en asociaciones independientes y no solamente con el poder político de las altas cortes y autoridades judiciales. Siete, incluya en sus informes de país un apartado específico sobre la situación de la independencia judicial. Ocho, actualice su informe temático sobre garantías para la independencia de operadores de justicia de 2013 para que responda a las nuevas amenazas que enfrentan juezas y jueces de la región. De manera especial, queremos solicitar a los comisionados que respecto a países en particular den prioridad a lo siguiente. Uno, recomiende al Estado uruguayo adecúe su normatividad interna para garantizar una carrera judicial justa, ecuánime y transparente. Dos, exhorten al Estado de Bolivia a que tome las medidas necesarias para reconocer la estabilidad laboral de los jueces de carrera mal llamado transitorios. Tres, realice una visita de trabajo al Estado de Costa Rica para la revisión de las reformas legales y sus consecuencias estructurales que impactan al Poder Judicial. Cuatro, en la visita en loco al Estado de Honduras levante el tema de la ley de la carrera judicial y la creación del Consejo de la Judicatura. Cinco, exhorten al Estado de El Salvador de manera urgente a restituir la composición de la sala de lo constitucional y la derogación de las reformas a la ley de la carrera judicial que ordenan el cese masivo de mayores de 60 años y que crea un régimen de disponibilidad y facilite traslados y que facilita traslados arbitrarios. Por último, continúen seis pendientes y atentos a la situación de criminalización de operadores de justicia en Guatemala y den seguimiento a las recomendaciones que este honorable comisión ha emitido con anterioridad. la falta de atención a la problemática de la independencia judicial provoca daños irreversibles para los usuarios más vulnerables en nuestros países. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, tuvimos unos tres minutos más que se los vamos a restar en la segunda vuelta. Muy bien. Vamos a darle ahora en primer lugar la palabra al comisionado Joel Hernández, relator para las personas defensoras de derechos humanos. Gracias. Muchas gracias, Presidenta. Empiezo por felicitar a las juezas y jueces aquí presentes y reconocer sobre todo el valor en el trabajo que ustedes realizan a favor de la democracia y del Estado de Derecho en sus países. Ustedes son realmente personas heroicas en el trabajo que realizan porque las condiciones que ustedes nos han descrito, las condiciones de trabajo que ustedes han descrito nos hace ver las dificultades que tienen que enfrentar simplemente para hacer un trabajo indispensable en toda democracia que es el acceso a la justicia. Yo quiero también celebrar esta, perdón, quiero felicitarme por la celebración de esta reunión porque además la Secretaría Ejecutiva ha dispuesto que en esta mesa estén presentes mis colegas las comisionadas Arosemena, la comisionada Mantilla, el comisionado Carlos Bernal que precisamente y junto conmigo somos relatores para los países de ustedes y la comisionada Mantilla es relatora para Uruguay, la comisionada y El Salvador, la comisionada Arosemena para Guatemala en el caso específico, el comisionado Bernal es relator para Honduras y Costa Rica y yo soy además de la función de relator para personas defensoras de derechos humanos soy también relator para Bolivia. Entonces, aquí hemos logrado gracias a la Secretaría Ejecutiva de poner a su disposición a las personas que tenemos los mandatos de atender estos temas particulares y tengan ustedes la seguridad de que en el diagnóstico, en el monitoreo permanente que hace la comisión a la situación de derechos humanos en cada uno de sus países hay un rubro bien definido en el trabajo que tiene que ver con la institucionalidad democrática y dentro de ese se inserta precisamente el trabajo de la independencia judicial que ustedes tanto defienden. Quiero también felicitar a Adriana Aruco porque ella ha trabajado muchísimo para llevar a cabo esta audiencia que me da muchísimo gusto poder encontrarla ahora y también al Van Center y a The Process of Law Foundation por todo el trabajo que realizan a favor de juezas y jueces en nuestro continente y en general de todos los operadores de justicia. Yo empiezo por reconocer la necesidad de imprimir un mayor acento en el trabajo de la comisión respecto a la independencia judicial. Creo coincido con ustedes que estamos viviendo tiempos sumamente complejos en donde se está minando la independencia judicial en las democracias de nuestra región que con tanto con tanto trabajo se ha podido ir construyendo a lo largo de los años. Vivimos muchos años de dictaduras en el cono sur años de conflicto armado interno procesos muy muy largos de justicia transicional y en todos ellos la independencia judicial se convirtió en el en el en el en el pilar de la construcción de la democracia y nos preocupa a la comisión cuando hay estos retrocesos porque si no tenemos una independencia judicial no hay un acceso a la justicia y no es posible la salvaguarda de los de los derechos humanos y y que rija el estado el estado de derecho entonces una de las primeras cosas que tenemos que hacer y de hecho está programada es hacer un nuevo informe sobre garantías para la independencia de los operadores de justicia efectivamente el informe 2013 que creo que tiene un gran valor porque ha logrado poder codificar cuáles son los principios fundamentales de la independencia judicial hoy hoy está rebasado hay nuevos desarrollos la jurisprudencia de la corte interamericana ha sido prolija en esta materia han estado resolviéndose casos recientes en la materia en materia de independencia judicial y entonces sí creo que es necesario poder actualizar ese informe además hay también amenazas que se presentan en el trabajo de juzgadores y juzgadoras no solamente los temas de la construcción de una carrera judicial que ustedes bien lo han expuesto sino también observamos con mucha preocupación las amenazas que hoy enfrentan en distintos países operadores de justicia que van desde la estigmatización del trabajo que realizan el recurso al abuso del derecho penal con un sentido punitivo por simplemente el trabajo que ustedes están realizando una de las cuestiones que más nos ha preocupado es el abuso del antejuicio en el caso de operadores de justicia de Guatemala que ciertamente se convierte en un factor inhibidor del trabajo que ustedes realizan y además también algo que nos preocupa es cuando en el trabajo que ustedes realizan existen presiones de distintos tipos aquí quiero recordar uno de los principios básicos de Naciones Unidas relativos a la independencia de la judicatura en donde estos principios disponen que los jueces resolverán los asuntos que conozca basándose en los hechos y en consonancia con el derecho sin restricción alguna y sin influencias alicientes presiones amenazas o intromisiones indebidas sean directas o indirectas de cualesquiera sector o por cualquier motivo y este principio básico de la independencia judicial con mucha frecuencia lo vemos afectado creo que avanzar hacia una independencia judicial pasa por tres principios básicos ustedes ya los han mencionado pero a manera de irlos contextualizando los quiero mencionar el primero y muy importante son los procesos de selección y nombramiento y aquí nos preocupa esta situación de los llamados jueces transitorios en Bolivia nos gustaría muchísimo tener información detallada de lo que está pasando en Bolivia y sobre todo también ya que hablo de Bolivia conocer de parte de ustedes cuál es el estado que guarda hoy la reforma judicial en Bolivia tenemos tenemos pendiente realizar una visita en loco a Bolivia igual ya se mencionó una posible visita una futura visita en loco a Honduras tengan ustedes aquí la seguridad de que en esas visitas habrá reuniones con juezas y jueces para poder conocer el estado que guarda hoy el trabajo importante que ustedes realizan pero me estoy desviando de los tres temas que yo quería abordar uno la importancia de los procesos de selección y nombramiento el segundo y muy importante la independencia en el cargo que ustedes tienen encomendado y tercero los procedimientos para la separación del cargo estos tres elementos en selección independencia en el cargo separación constituyen los pilares fundamentales para que pueda existir la independencia individual de jueces y juezas sin perjuicio además también de la independencia institucional que debe de disfrutar el poder judicial frente a otros poderes públicos del estado entonces concluyo simplemente señalando que hemos tomado nota de las peticiones muy concretas que nos han hecho algunas ya están sobre la marcha nos queda claro que tenemos que acelerar el paso en otras ciertamente lo que estamos viviendo hoy lo que estamos observando hoy en Guatemala y El Salvador ponen de manifiesto la importancia de dar un trámite expedito a las peticiones individuales que se han presentado al sistema interamericano porque esa va a ser el único control que vamos a poder tener para remediar muchas de las situaciones que tenemos gracias gracias presidenta gracias comisionado le doy la palabra a la comisionada yulisa mantilla muchas gracias presidenta inicio también con un saludo muy respetuoso y un reconocimiento como siempre digo no sólo por su presencia aquí en esta audiencia que es un acto de coherencia y de valentía sino por la labor diaria que ustedes desarrollan en sus países y que como lo han narrado tanto por otros casos pero los casos concretos que se nos han presentado aquí implica un riesgo y una afectación a su desarrollo profesional pero también personal y familiar que una persona luego de tantos años sea cesado o sea se le inicia una persecución una denuncia por no ceder a la corrupción es decir por cumplir su labor implica un daño sin duda personal y profesional pero también a la familia y entonces es como que los valores invierten ahora resulta que por hacer la labor que uno le toca y por actuar bien me van a sancionar y eso es un mensaje muy peligroso muy peligroso y que debilita la democracia la justicia así que por eso quiero extender en primer lugar mi saludo en segundo lugar ustedes han hecho una serie de pedidos que sin duda la comisión recoge y yo sé que ustedes lo conocen bastante bien pero como esta audiencia se transmite también en vivo a muchas personas que no necesariamente están vinculadas con el ámbito del derecho quería recordar lo que la propia convención americana dice ¿por qué? porque cuando ustedes piden que la comisión exhorte a los estados o solicita a los estados que modifiquen su legislación el fundamento de su petición está precisamente en la convención americana porque el artículo 1 dice recoge los derechos y las obligaciones de los estados de cumplir todos los derechos y libertades sin principio no discriminación sin discriminación y el artículo 2 que dice el deber de adoptar disposiciones de derecho interno es decir si el ejercicio de todos los derechos y libertades del primer artículo no estuviera ya garantizado al interior de los estados los estados partes se comprometen a adoptar con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de la convención americana las medidas legislativas o de otro carácter que fueran necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades es decir los estados signatarios de la convención americana no solo respetan los derechos humanos en general que deben hacerlo sino tienen el compromiso de adoptar medidas legislativas internas para cumplir con la convención y eso es muy importante recordarlo y dentro de este tema las obligaciones del estado cuando hay un incumplimiento genera una responsabilidad estatal entonces hay un principio de unidad del estado los poderes legislativos poder ejecutivo y poder judicial y lo que está sucediendo ahora genera sin duda responsabilidad estatal entonces eso era lo primero que quería plantear y lo segundo yo además de ser relatora de El Salvador de Uruguay soy relatora para los derechos de las mujeres y sí quisiera pedir información específica de cómo todos estos atentados a la independencia judicial tienen un impacto específico y diferenciado en las mujeres pero no solamente a partir de esta situación sino en general cuál es la participación de las mujeres en la administración de justicia las represarias los sufrimientos o sea mejor dicho el interrumpir su carrera como profesional es decir todo lo que estamos viendo las amenazas a la independencia judicial tienen un impacto diferenciado y quiero pedirle esta información si no la tienen acá que luego nos la nos la entreguen ¿por qué? porque además hay un tema muy importante el 10 de marzo es decir mañana es el día internacional de la jueza es un día que fue creado en Naciones Unidas a partir del 2021 y que tiene como lema no conseguiremos justicia si no hay más mujeres en la justicia y es fundamental entonces recordar y especificar todos estos temas cuando hay provisionalidad cuando no hay nombramientos cuando no hay ascenso que pasa en el poder judicial ¿qué está pasando específicamente con las mujeres considerando que su sola participación siempre es más complicada y difícil esa información les agradecería muchas gracias presidenta gracias comisionada comisionado Bernal muchas gracias presidenta yo quisiera en primer lugar dar las gracias por traer a nosotros este tema yo estaba revisando aquí y hay unos un documento un informe de estándares interamericanos sobre independencia judicial el que yo encontré desde hace 10 años de 2013 y una primera cosa es que yo creo que esto deberíamos revisar lo deberíamos revisar porque ha pasado ha pasado 10 años la problemática ha sido distinta pero si ustedes me permiten yo veo que hay por lo menos siete temas en los que debería haber un diálogo interamericano sobre poder judicial uno uno es el de criterios de selección sobre todo la manera en que la meritocracia tiene que estar allí incluida dos el problema del cambio de erradicación de los procesos o cambio de jurisdicción es decir para nadie es un secreto que una manera de eludir el control checks and balances el control judicial sobre todo por parte de un poder ejecutivo autoritario es quitándole la jurisdicción a un juez sobre un caso determinado eso debería tratarse tres el tema de los traslados y de las justificaciones para los traslados cuatro el cambio de salarios sobre todo la reducción de salarios quedo impresionado con esa información acerca de Costa Rica país del cual yo soy relator así que pediría más información al respecto luego los criterios de evaluación del ejercicio de las funciones es decir hay criterios absurdos y es por ejemplo cuántas sentencias no me tumban en apelación o en casación es un criterio absurdo hay que trabajar acerca de esos criterios luego el problema de la provisionalidad de la provisionalidad que es una manera de eludir la carrera judicial y por último el de la desvinculación el de el principio de legalidad en la desvinculación y cómo esos criterios de legalidad se tienen que se tendría que cumplir yo aquí me sumaría también un poco al comentario de mi compañera la comisionada mantilla porque yo sé de yo también fui magistrado de la corte colombiana de la desigualdad de género en la rama judicial es decir en muchos aspectos muchos aspectos yo creo que ese es un punto en el que en América Latina tendría que haber un diálogo interamericano sobre sobre estos estándares yo creo que la comisión puede ser gestora de ese de ese diálogo en el que quizás debería haber algunos algunos mínimos que sean homogéneos para todos los países y luego pues que cada país dentro de su margen de acción pueda ajustar esos esos mínimos pero si es necesario en primer lugar volver a pensar esos mínimos y en segundo lugar luego ya monitorear que haya una implementación y un cumplimiento de esos mínimos y yo creo que eso es pues una función sobre todo el relator de cada país me comprometo a mirar esto bien en Costa Rica me comprometo a mirar esto bien en Honduras y es más en la visita que vamos a tener solicito yo ya solicito una reunión con la Corte Suprema pero voy a solicitar que la reunión no sea solo con la Corte Suprema sino con un grupo representativo de jueces que pueda estar allí y darnos darnos informaciones al respecto muchas gracias gracias comisionado no van a hacer uso de la palabra los compañeros los colegas yo voy a hacer algunas consideraciones más que más que preguntas unas reflexiones sobre los aspectos que se han se han planteado también en mi experiencia como magistrada de la Corte Suprema de Justicia de Panamá esta la decisión de la edad para retiro oficial de la de la judicatura supongo que ha habido algunos algunos criterios esbozados para esto pero les comento en el nivel personal imagínense que cuando a mí me designan para magistrada de la Corte yo cumplía mis 60 años cumplía los 60 cuando entraba a la Corte a la Corte a la Corte Suprema así así es así es y bueno los que llevo ya adelantados ustedes podrán sacar una cuenta pero esa esa decisión que en algunos países que se ha planteado ya se ha declarado la inconstitucionalidad de esa disposición en base al derecho al trabajo entonces tener los argumentos que se han utilizado para esa decisión y por supuesto son las fórmulas que se pueden estar presentando para la separación de los cargos de una manera arbitraria de una manera sin tener en cuenta precisamente el desarrollo de una carrera judicial y en esa línea el tema de los consejos de la judicatura ¿cuál es la evaluación que ustedes hacen de esa estructura administrativa que muchas veces los jueces y juezas la impulsan precisamente para mediatizar un tanto ese poder absoluto del propio organismo judicial como sería una corte suprema encargada de tener ese control sobre nombramiento de institución evaluación etcétera ese consejo de la judicatura y su labor cuáles serían los los elementos que ustedes consideraría considerarían básicos e importantes para implementar un en unas reformas normativas pero una estructura de consejo de judicatura que efectivamente lleve a fortalecer esa independencia judicial y en esa línea la evaluación de yo siempre he hablado de dos tipos de independencia la independencia judicial interna y la externa en esa independencia judicial interna la situación por la que atraviesan y ustedes lo han planteado la criminalización de posiciones de jueces precisamente por su por su decisión aquí se ha dicho un caso muy 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 difícil muy muy duro verdad es destituida porque no atiende una petición muy particular de una autoridad superior los niveles de esa independencia interna que es la relación jerárquica que hay en las estructuras judiciales el nivel primario el secundario y el superior y hasta el de la corte entonces porque es importante hablar de ese aspecto que tanto están las estructuras de esos consejos de la judicatura o de esa injerencia de de otros poderes en la propia en lo interno mismo del sistema de justicia es el superior el que le exige al subalterno que determine una que haga una determinación una determinada decisión entendida en su interés y la externa es esto entonces lo de los otros órganos del estado y esa posibilidad de control y poder que tiene tanto el ejecutivo como el legislativo para influir en las decisiones de los jueces entonces tener esa esa división y lo que propone el comisionado Bernal que me parece muy útil el llamado a un diálogo interamericano de jueces y juezas en esta materia conozco de las organizaciones precisamente de los jueces juezas magistrados y magistrados magistradas en esta lucha precisamente para defender los derechos de los miembros del órgano judicial y me parece muy importante basarlos también en los principios claves que el comisionado Joel Hernández nos planteaba y por supuesto el tema que planteó la comisionada Yulisa en el sentido de la situación de la mujer dentro de los sistemas de justicia en estas relaciones de poder Entonces quedamos en la espera de poder tener toda esta información que se nos ha brindado por escrito de manera que podamos tener una identificación de aspectos muy puntuales Entonces les voy a dar de nuevo la palabra por 20 minutos Muchísimas gracias por todos sus comentarios realmente nos llena de esperanza a los jueces y juezas que estamos aquí representados para América Latina que realmente se vaya a tomar una acción constante sobre los temas denunciados aquí para responderle primero a la comisionada mantilla si nosotros analizamos absolutamente todos los temas que indicó don Joel que indicó don Carlos los siete puntos que todos los tenemos aquí ya condensados ninguno con toda la expresividad lo puedo argumentar ninguno tiene ninguna consideración de género y eso también está en los diagnósticos que se han realizado por Bank Center la FLAM y todas las organizaciones que estamos acá también están mencionados estos documentos se los vamos a dejar a ustedes están impresos y listos para que ustedes los revisen y entonces podamos ejecutar en conjunto nos comprometemos todos los que estamos aquí a través de las organizaciones que representamos a ser totalmente proactivos y diligentes en lo que ustedes necesiten para que se puedan evidenciar con mucho mayor eficiencia estos estos desórdenes del sistema y podemos decir también abiertamente por ejemplo en el caso de doña Erika Ifán que está jueza de Guatemala que sufrió ataques realmente severos y que obviamente que concluyeron en el exilio que está en este momento acá en este país en Estados Unidos no hubo nunca ninguna consideración sobre su situación de género ella incluso más bien estamos claros en que esto fue un sistema más bien el género la debilitó ella no fue nunca ni siquiera acompañada ni por las magistradas mismas de la Corte Suprema de Justicia en apoyo a su condición ella lamentablemente está aquí incluso no se puede mover ni siquiera en el país porque ni siquiera el mismo país la apoya en este momento tiene hasta una situación de documentos vencidos y no hay apoyo no hay ningún apoyo de ella y esto lo queremos decir abiertamente para buscar también una situación de ayuda con ella en los sistemas de jubilación nunca ha habido un criterio de género diferenciador nosotros por ejemplo en Costa Rica nosotros en Costa Rica las mujeres se pueden en el sistema general tener una jubilación adelantada a los 60 años en la reforma del poder judicial de Costa Rica los 65 años es un criterio para hombres y mujeres pusimos interpusimos una acción de inconstitucionalidad por debilitamiento de esa estructura de igualdad para que hubiese una consideración diferenciada en tema de género y la acción lamentablemente también fue declarada sin lugar no hay ninguna consideración que establezca incluso los padecimientos que están estructurados ya y evidenciados de las diferentes enfermedades de hombres y mujeres y el doble y la tercera jornada que tenemos las mujeres y eso no se considera en ningún sistema de jubilación tampoco en sistemas de evaluación para en ninguno de los países de América Latina hay un criterio diferenciador en evaluación del desempeño para hombres y mujeres hay criterios con estándares que se pueden establecer de forma objetiva para que realmente haya esta equidad razonable entre el trabajo que hacemos hombres y mujeres pero nunca ha existido la voluntad política para que realmente se pueda ejercer esto en ninguno de los países que aquí estamos en América Latina aquí también este techo de vidrio que nosotras las mujeres y que ustedes están yo he oído a la comisionada mantilla en muchas de las exposiciones y ha sido muy puntual en que estos techos de vidrio nunca han sido realmente visibilizados ni apoyados para que haya un cambio efectivo en ninguno de los países de América Latina todo esto está en el diagnóstico porque el tiempo acá es muy reducido y como dije una vez desde Dios perdona pero el tiempo no y entonces vamos a hacerles llegar todo esto para que ustedes lo tengan a mano muchas gracias muchísimas gracias por las observaciones que ustedes han hecho yo remarcaría lo que el comisionado Carlos Bernal Pulido decía dentro de sus al final fueron seis puntos que sería un siete importante y es la criminalización que se está efectuando en contra de operadores de justicia este tema como alguien lo diría la comisionada mantilla cómo es posible que las personas que están haciendo el bien tengan que dar explicación a quienes hacen el mal acá hay un problema enorme en los países nuestros y es el debilitamiento de la institucionalidad de la administración de justicia que afecta enormemente a los más vulnerables si bien es cierto que incluso nosotros tenemos la oportunidad de estar acá ante ustedes hay personas que en nuestros países no tienen esa oportunidad de las 65 mil personas que menciona el juez Sidney resulta que ya esos detenidos hay varias personas fallecidas no hay condiciones para que en un país como El Salvador se estén deteniendo a esas personas y se les someta a un debido proceso algo está ocurriendo allí que no debiera estar ocurriendo en un país democrático de las condiciones que se están dando en países como Guatemala de la criminalización por supuesto que las más afectadas en un principio terminaron siendo las mujeres como con un mensaje realmente cruel en contra de la institucionalidad y la independencia judicial yo voy a ser breve por el respeto de que mis compañeros seguramente necesitan hablar también y diría que sobre todo tenemos que tener claro que la afectación de la independencia judicial identificada en algunas personas acá y otras allá en nuestros países afecta enormemente y vulnera totalmente el tema de los derechos humanos de las poblaciones que como en mi país la población indígena la diversidad sexual mujer ancianos y se criminaliza incluso hasta la pobreza tenemos que poner atención a eso porque si nos seguimos callando si no hacemos nada quizás terminemos siendo hasta copartícipes de una falta de actuación nuestra y por eso es la urgencia de poner atención en el tema gracias bueno gracias a todos y a todas por las observaciones en cuanto a lo que tiene que ver con género en mi país hay una particularidad la mayoría absoluta de las juezas o sea la mayoría absoluta de jueces son del género femenino y no hay un abordaje institucional para justamente tutelar esas desigualdades que te planteaba señora comisionada al extremo que se le voy a poner como un ejemplo para ser breve estamos reclamando desde hace larga data que se amplíe la licencia por maternidad de las juezas que no pueden por la naturaleza de su función cumplir con el medio horario por lactancia y tener el derecho humano de amamantar a sus hijos y eso es el derecho de sus hijos a ser amamantados a la Suprema Corte de Justicia le parece que esta circunstancia agrava lo que es la dinámica funcional y por tanto no acompañó esta iniciativa a nivel legislativo por lo que las juezas tienen la misma licencia que el resto de las trabajadoras y por ejemplo trabajadoras de la salud y de la enseñanza que tienen las mismas dificultades tienen una licencia maternal de 6 meses eso es un problema que lo venimos trabajando y no hemos tenido el apoyo justamente del Poder Judicial y ahí quiero tratar de ser breve y también ir a lo que tiene que ver con la independencia interna que marcaba nuestra Presidenta y de alguna manera también lo señalaba el Comisionado Bernal en lo que tiene con la absurdidad de las calificaciones bueno esa es la situación particular del Poder Judicial es un Poder Judicial que a la interna no tiene limitaciones de ninguna índole al extremo que una ley que reguló nuestra carrera judicial estuvo más de 2 años sin ser aplicada porque la Corte entendió que era inconstitucional sin una medida cautelar para poder hacer la suspensión de la aplicación del acto legislativo lo que lleva a un gravísimo antecedente que hago yo como justiciable ajeno al Poder Judicial si mañana una ley no me es conveniente voy a hacer lo mismo que el Poder Judicial no la voy a aplicar verdad que eso es un tema muy delicado bueno nuestro legislador dictó esa norma estuvo 2 años y medio sin aplicarse hasta que fue declarada inconstitucional recordando que en nuestro sistema el control de constitucionalidad lo tiene la Suprema Corte de Justicia si bien la integraron con ministros de tribunal para la decisión cierto es que el resultado final fue una sentencia que puedo ofrecérselas en la que se establece que no tenemos derecho a la carrera funcional y que todo lo que sea regulado por materia administrativa ha sido una liberalidad de la Suprema Corte de Justicia hacia nosotros muchas gracias muchas gracias por la oportunidad la verdad que en Bolivia los problemas que atravesan los jueces son múltiples entre esos es importante mencionar a la petición de Juel aclarar lo siguiente actualmente respecto a la reforma judicial en Bolivia hay múltiples proyectos de los cuales no hemos participado como asociaciones menos como jueces y situación por la cual hemos solicitado nosotros al legislativo que no se haga no se haga el análisis de los mismos mientras en tanto y en cuanto nosotros no participemos como parte fundamental para poder sacar una norma acorde a las necesidades y aplicar precisamente una norma justa que no sea un parche más respecto es importante y aprovecho esta oportunidad en breve de hablar respecto a la jubilación en Bolivia el sistema de jubilación es triste porque en el caso de los jueces no hay una situación especial y el porcentaje de la jubilación no es más es menos del 40% del salario que perciben en periodo activo también mencionar de que no están dentro de lo que es la ley general del trabajo es decir que el funcionario judicial y en este caso los jueces al momento de cumplir su función salen con el último sueldo si es que no son suspendidos ¿por qué? porque tenemos un sistema de un sistema sancionatorio respecto a lo que son el régimen disciplinario demasiado dragoniano vulneratorio de derechos y está siendo observado y es parte de nuestro proyecto que estamos elaborando dentro de lo que es la reforma de la 025 que es la ley de organización judicial aprovecho también al hablar de las mujeres actualmente existe una situación bien especial por ejemplo el tribunal supremo de justicia solo de los de la cantidad de magistrados que son nueve solo una es mujer en el tribunal constitucional no existe también un número muy menor de la cantidad de magistradas y en el consejo de la magistratura de los tres una es mujer evidentemente la situación de las jueces en Bolivia habemos un número importante de jueces mujeres sin embargo en el momento de promoción no tenemos el sistema de promoción de jueces a vocales o también para ser magistrados entonces prácticamente la expectativa máxima que tenemos las mujeres en Bolivia de manera general es llegar simplemente a ser jueces muchas gracias gracias nuevamente respecto a honduras la asociación a la cual represento que la asociación de jueces por la democracia pediría a comisionado carlos que cuando se haga la visita in loco también se tome en cuenta las asociaciones la asociación nuestra tiene un reconocimiento de más de 15 años de lucha en tema de independencia judicial en cuanto al tema de género consideramos importante dada la situación en honduras en cuanto a la construcción de dos leyes importantes que tiene que ver con carrera judicial y consejos de la judicatura que a partir de ello se pueda identificar esas circunstancias específicas de mujeres que juzgamos en el poder judicial de honduras y que en este momento con la nueva corte suprema de justicia existen ocho magistradas y siete hombres profesionales también magistrados es importante que no solamente sea números sino que además a partir de esos números el avance significativo será por parte de esta nueva corte suprema de justicia que realmente exista un trato diferenciado en cuanto al tema de género y otros grupos vulnerables que también conforman el poder judicial muchas gracias muchas gracias por los comentarios voy a hacer voy a complementar dos comentarios más con relación a los temas que han planteado ustedes uno respecto a la participación de hombres y mujeres dentro de la judicatura yo creo que no solo es suficiente equilibrar cuantitativamente la participación sino también evidenciarlo en las diferentes instancias y digo esto porque en el salvador aunque la participación de las mujeres juezas es levemente superior a la de los hombres si se analiza en las diferentes instancias vemos que las mujeres son mayoría pero en las instancias más bajas y disminuye en las instancias más altas otro comentario que quería hacer es con relación al Consejo Nacional de la Judicatura en el salvador el tema de la participación en el Consejo Nacional de la Judicatura está pienso yo suficientemente desarrollado en el ordenamiento jurídico desde la constitución a través de una reforma que se produjo tras los acuerdos de paz se le dio autonomía al Consejo Nacional de la Judicatura autonomía política financiera administrativa y se perfila como un colaborador de la carrera judicial que la administra principalmente la Corte Suprema de Justicia sin embargo hay un aspecto que debe de resaltarse en relación a El Salvador y es que la participación de los jueces dentro del Consejo Nacional de la Judicatura es muy mínima solamente tiene un representante de siete concejales esta es de momento la observación que se me ocurre que debería de proponerse ampliar ya se ha hecho lo hemos solicitado hemos pedido incluso en la ley inicialmente se había consignado de que no podía ser presidente del Consejo Nacional de la Judicatura el representante de los jueces sin embargo la sala de lo constitucional declaró inconstitucional esa disposición y ahora si está permitido que asuma la presidencia el representante de los jueces muchas gracias en atención a sus comentarios honorable comisión es de reafirmar que los jueces somos depositarios de la independencia judicial y no somos nosotros los titulares o propietarios en la ciudadanía a quienes se les garantiza ese derecho a jueces y tribunales independientes y por eso claro estamos conscientes que debemos rendir cuentas pero no es justo que por defender la independencia judicial se nos persiga o se nos criminalice los poderes judiciales son ese primer filtro para rechazar y no admitir esas acciones que buscan apartarnos de la carrera judicial o en el peor de los casos como está sucediendo en Guatemala que nos quieren ver en prisión entonces acá tenemos esa responsabilidad y somos conscientes que nosotros debemos de hacer buen uso de esa independencia judicial pero muy importante también tenemos el deber de denunciar cuando interna o externamente se atente contra la independencia de los jueces si no lo hacemos nos convertimos en cómplices manchamos la toga dos veces es importante esto porque la ciudadanía quiere funcionarios del sistema de justicia probos honestos que garanticen sus derechos también es importante que ustedes dentro de su competencia protejan a las asociaciones que damos un paso más adelante y que salimos en defensa de esa independencia judicial en nuestros países hay muchos jueces que están sufriendo criminalización persecución o el caso de Guatemala quienes han tenido que salir del país y dejar toda esa carrera judicial de entrega y dedicación a esta noble labor y misión que tenemos como la que es la administración de justicia gracias concluyeron ¿verdad? sí les faltaba un minutito pero está bien vamos a cerrar esta audiencia yo quisiera finalmente señalar como la audiencia es pública se graba el llamado a los estados de estas personas que están hoy que han hecho uso de este medio para comunicarse con la Comisión Interamericana que no deben ser sometidos a ningún tipo de restricción o de indicaciones que afecten su integridad su libertad y si de ocurrir algo por favor hacer estas comunicaciones de inmediato a la Comisión Interamericana para atender esas situaciones vamos a concluir agradeciendo de una manera muy especial su trabajo su entrega su compromiso pero sobre todo el hecho de estar hoy sea defender como operadores de justicia cuando decidimos estamos ejerciendo esa noble misión de atender los reclamos que nos hacen los ciudadanos y ciudadanas y decimos atenderlos con en apego al derecho a la constitución y a la ley pero también implica precisamente nuestra esa responsabilidad de asegurar nuestros estados de derecho con el papel que desempeñan así que muchísimas gracias por eso y mi reconocimiento muy profundo entonces vamos a dar por terminada esta audiencia esperando que ustedes nos envíen toda la información que estimen pertinente buenas tardes comisionados les vamos a pedir unos minutos nosotros somos de Perú de los pueblos quechuas y almaras nosotros les pedimos a todos los comisionados por favor que nos regalen un par de minutos es muy importante quería pedirle a la comisionada Martín pero creo que ha salido el mantilla lo que queríamos es de que no se criminalice en el Perú las protestas de las mujeres que van con sus bebitos en el Perú hoy en día el gobierno quiere criminalizar las protestas cuando las mujeres van a marchar y llevan a sus bebés en las espaldas las mujeres indígenas y el gobierno está pidiendo que se criminalice por simplemente llevar a sus bebés en las espaldas pedimos que la comisión por favor tome en cuenta eso también nosotros estamos aquí pidiendo que toda la gente todos los pueblos hermanos de Latinoamérica Centroamérica de América del Norte levanten su voz en contra de lo que está sucediendo en el Perú en el Perú está sucediendo un genocidio el gobierno está sacando al ejército asesinar a jóvenes jóvenes de 14 años 12 años 15 años mujeres nosotros pedimos su solidaridad no solamente a la comisión sino a todos los hermanos de toda Latinoamérica queremos que nuestra voz sea escuchada que nuestra voz sea llevada por todos los comisionados que están aquí presentes en el Perú por favor infórmense a través de las redes sociales que en el Perú está habiendo un genocidio el ejército en menos de tres meses ya asesinado con armas de guerra acerca de 100 personas 100 peruanos indígenas hermanos indígenas como nosotros de habla quechua de habla aymara entonces por favor pedimos su solidaridad por favor y que tomen en cuenta todos los miembros de la comisión todos los comisionados que por favor impidan que el gobierno peruano criminalice las marchas de las mujeres que están yendo a mi de la Comisión del PIeto azul